El gobierno de Guatemala decretó de manera oficial un estado de calamidad pública por los problemas ocasionados por las lluvias durante las últimas semanas, que han dejado 23 fallecidos y 1,3 millones de personas afectadas. La medida, que tendrá una duración de 30 días, fue decretada por el presidente de Guatemala, Alejandro Llamatey, en Consejo de Ministros y publicada en el diario oficial, a la espera de su ratificación o no por parte del Congreso. Según el decreto, la decisión busca garantizar la vida, la integridad, la seguridad y los bienes de los guatemaltecos, además de evitar y reducir los efectos provocados por el paso de la tormenta Celia, hace dos semanas y otros sistemas climáticos que han causado severos daños a la población e infraestructura. Asimismo, las autoridades de Honduras mantienen la alerta verde en varios departamentos debido a las intensas lluvias, que ya dejan nueve muertos. Por otro lado, la tormenta tropical Celia, que había perdido fuerza en las últimas horas, ha retomado la intensidad de sus vientos y, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, se espera que pueda convertirse en huracán en uno o dos días. El impacto de un posible huracán Celia podría causar daños en la zona suroeste de México, donde la tormenta se encuentra actualmente. Pero sus vientos máximos, sostenidos de 80 kilómetros por hora, tiende a elevar su intensidad, lo que podría formar un huracán. Dichos vientos tendrían un impacto leve en la zona de Centroamérica, aunque generarían mayor cúmulo de nubosidad y posibles lluvias en los próximos dos días, según el Centro Nacional de Huracanes. Para Noticias 12, Luisa Centeno.